Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día miércoles 15 de marzo de 2023. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones, que cotizan el 30 de 2.126 puntos, tendencia bajista, de gráfico de 1 hora, de 4 horas en este caso, con una probable figura de continuación de tendencia del triángulo que se está formando, cuyo quiebre determinaría una caída más importante del índice, pero el quiebre de 32.300 puntos cambiaría este panorama para buscar en su caso 32.500 y 33.000, 32.720 unidades a navaja, 30.905 puntos, próximos puntos de apoyo de este triángulo mencionado, la base inferior, más abajo 32.690 y los mínimos de la semana, hasta el momento de 3.1505 puntos, con indicadores que apuntan en dirección alcista en todos los casos, anticipando que pueda haber un cambio de tendencia, pero todavía está muy prematuro, habrá que cambiar esta línea, es uno de menos, con esos colores, pero bueno, esto sigue. Y el Statenapur 500 de cotiza 3.918 puntos, con una tendencia que lentamente se perfila en alza, en un contexto bajista, el índice con soportes de 3.887, 3.845 y 3.805 puntos al alza, 3.940, 3.970 y 4.000 puntos, con indicadores que en este caso apuntan en alza en todos los casos, con, bueno, una señal fuerte de momento, tanto deberá seguir que supera su propio punto de equilibrio, y esto cástico ya agotado en su instancia superior, todo está dado para que pueda continuar su camino alcista al índice. se ve, finalmente, en la Daxian, cotiza a 12.288 puntos, la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, pero con un quiebre inminente en esta línea de tendencia, que cambiaría el sesgo bajista actual del índice, para buscar en su caso 12.350, 12.425 puntos, a la baja 12.240, 12.180, 12.110 unidades, con la línea de tendencia, pero en este caso al cista, que une los últimos mínimos ascendentes, y que viene apoyada por varios indicadores, que en todos los casos apuntan al alza, lo cual parece confirmar el quiebre de esta línea de tendencia, en cambio del sesgo bajista actual del índice. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación, y nos vemos mañana jueves.